Che, se viene un poco... empezamos a entrar en la última recta de juegos, ahora se viene uno que es muy rápido, se llama fuerte al medio este juego, lo he grabado, hemos grabado fuerte al medio con todos los que vinieron acá, pero es una sección que me gusta porque metemos temas de cualquier índole y vos tenés que definir rápido, ¿si? un fuerte al medio, igual vos no sos muy fuerte al medio, sos más de a colocar, vi, fuerte al medio, ¿si? es como te dije, yo te voy a empezar a tirar frases y vos tenés que definir fuerte al medio. Bien, planito de dos cámaras, produ, ahí estamos, fuerte al medio con HBGH, un amigo que te dejó la casa, te hago, el peor preparando mates de la casa, Romy, un participante que te hubiese gustado que no esté en la casa, podés decir ninguno, no, ninguno, bien, la milanesa más rica es de... carne, te hiciste hincha de independiente por... mi tío, ¿tu mejor jugada en la casa fue la de la pizza a solas? ¿Tin verano o invierno? Verano. ¿Gusto de helado favorito? Dulce de leche granizada. Sí, 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 sí. Acá apareció un... crema del cielo. La cobra dijo crema del cielo y estuvimos a nada de cagarlo a trompar. Tienes que ya, le saca la roja y... La próxima o te tiran un... Coscu, no lo invitamos nunca, podría venir un día. Si llega a tirar menta granizada, le tenemos que pegar entre todos. ¿El gol que más gritaste en el Mundial de Qatar? El primero con Francia. El de... ¿El de Messi? Fue de penales, penales, penales. El primero de penal de Messi. Bien, ¿algo que te quedaste con ganas de hacer en la casa? Nada, realmente nada. ¿Un follow que te sorprendió en tus redes? Es mucho de jugar de fútbol y sí. Bueno, el perrito Barrios. Así hay un par que me descolocaron que la acomoda. ¿Realmente? ¿Me está siguiendo? O sea, ¿se le habrán confundido? Claro, el otro día también me siguió Pozo, Independiente también, Toto. Sí, que te descolocan y que sí. ¿En serio? Sí. Bien. ¿Un streamer? Coscu. ¿Una película o serie? Eh, manifiesto. Una serie. ¿Un juego de consola? FIFA. Bien. ¿Cómo lo van? ¿Sabes? Eso es por vos, me parece. No, 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 no. Hay tuits viejos antes de la casa que lo dan fe. Yo la Play jugaba solamente al FIFA. La vendí porque dije, bueno, lo jugaré en la compu, pero solamente al FIFA. Solamente. Banco, banco. ¿Un sueño? ¿Un sueño? Eh, dedicarme completamente a lo que me gusta. Que vamos. Por favor. Venís encaminadísimo, tranquilo, tranquilo. ¿Momento divertido en la casa? Eh... ¿Un momento? Los juegos, las actividades, el mismo el Mundial, lo disfrutamos mucho. Era divertido. ¿Un momento triste en la casa? Navidad. Me sorprendió con eso. Sí, nada. Es verdad, nada, eso te es un puñón en el medio del pecho. Nada. ¿El participante con quién menos relación tenés hoy? Hoy, con Juan, con Tommy. ¿Qué noticia futbolera te sorprendió más al salir? Bueno, la muerte de Pelé, la de, bueno, un par de fichajes, como decíamos antes, Enzo al Chelsea, yo a Félix, al Bayern y otros demás que me fui enterando después, Cauterucho a Independiente. ¿Los peores realizando la compra semanal? Esta es muy guay. Eh, hubo una que fue de Cot y Agustín, que fue terrible, no trajeron ni leche, ni pan, ni nada, trajeron, no, cualquier cosa. ¿Y quién comieron esa semana? No, nada. Nada, esa semana la pasamos mal. Sí. ¿Botines negros, blancos o multicolor? Multicolor, flujo, me encanta. ¿La comida que más disfrutaste de la casa? Eh, cuando Romy hacía milanesa napolitana. Uf, terrible. No, ¿pa' qué hablé? ¿El equipo más grande de Uruguay? Peñarol. ¡Banco! ¿El mejor jugador de la casa fue? Eh, ¿el mejor? ¿Por estrategia? Eh... Acá dice, el mejor jugador de la casa fue. Por estrategia, Coti y Agustín. Y por la gente de Marquitos. ¿Hiciste algún complot que no fue detectado? Que no fue detectado, no. Me di por vencido. ¿Te decepcionaste con algún participante fuera de la casa? No. No. ¿En un futuro te gustaría verte? Streameando. En redes. Esta pregunta, esta pregunta producción. ¿Un follow hacia la Tora que te dio celos? Eh, no, no me dio celos, pero a veces me manda tipo, mirá, ponía un juego de fútbol o alguno así que es tipo, oye, mirá, mirá, mirálo. Ojalá te rompa los cruzados, ¿no? Ojalá no te ponga más. Un superpoder favorito, no, tu superpoder favorito, teletransportarme. Bien. Tu permitido en una relación, ¿quién sería? En una relación. Viste que siempre se dice mi permitido. Sí. Yo creo que Messi me compararía. ¿Está mal? No, no, no. ¿Por qué estaría mal? Quiero ser sincero. No, no estaría mal. No, yo soy con el sentimiento que eso está claro. Messi, sí. Se la hice fácil. Sí, pelotudo. Messi, ¿cuánto? También, pero bueno, con mucho respeto porque, no, la mujer de Messi es intocable. ¿Le tenés miedo a? A nada. Pero bueno, realmente a nada. Pero como que me daría mucha impresión ahora mismo perder a mi abuela o a mi viejo. Yo siempre digo, a mi hija de 6 años, siempre le digo, disfruta mucho de los abuelos porque no hay nada igual. No hay contra. Nada igual. No hay contra. ¿Algo que no te dejaron entrar a la casa y extrañas mucho? La maquina de cortar el pelo. La recta nié, la pelota, pensé que iba a haber, nadía. Ay, yo iba a preguntar eso a ver si había una pelota. No, nada. De vez en cuando nos dieron, ya llegando a Año Nuevo, nos dieron una cachita de fútbol tenis, que el primer día que nos la dieron, tuvimos 16 horas jugando de corrido, imagínate. 16 horas de corrido. Nos la dieron a las 10 de la mañana y hasta las 12 de la noche estuvimos jugando. Claro, el Cone también es medio futbolero y el cordobés también. Juegan a la pelota. Y estuvimos todo el día jugando. Hay buen equipo de fútbol 5. Y también quería preguntar a ver cómo se arma un 5 ahí adentro. Y hay, inclusive para hacer fútbol 11 hay también. Porque está Cate también que jugaba, Mora que dice que juega. Así que hay. Bien. Y la última, Nachito. Creer es... Crear. Siempre. Yo quiero decir, mi tuit, o sea, eso también me hizo ser pollo de Nacho. Porque mi tuit es, créelo y así será. Yo lo tengo de hace millones de años. Y eso dije, che, es monito pero es buen tipo. Es de los monitos pero es buen tipo. Ya se va a dar vuelta, ya va a caer. Ya va a mostrar el costado interesante. Pero pasaban la semana y, viste, iba pegando las balas, pegaban cerca. Nos asuntaban.